Noticias Gamer, entrate de las cosas más sabrosas y deliciosas del mundo de los videojuegos Como por ejemplo, poco los ancianos están manteniendo la industria del gaming O colectivos feministas están tratando de bloquear el mensaje que da la película de Super Mario Bros Y algunos fanáticos de Xbox están enojados con las decisiones que ha estado tomando la empresa últimamente No me asustes Pues resulta que los Millenials son los que mantienen hasta este momento la industria de los videojuegos Recientemente un estudio remeró que casi la mitad de la población mundial juega o ha jugado videojuegos Y ahora toca el momento de las encuestas que no sirven para nada pero todos deberíamos saber el resultado El sitio fandom conocido por los wikis construidas por la comunidad Presentó su informe Inside Gaming enfocado en los grupos de videojugadores Y aquellos que los motiva a ser parte de este pasatiempo tan entretenido Así que le hicieron una encuesta a más de 15 mil usuarios para ver cuál es la edad promediante en la industria de los videojuegos ¡Acércate viejo, acércate! El estudio revela que aquellos nacidos en los 80 y parte de los 90 así conocidos como los Millenials Es la que mejor muestra compromiso con los videojuegos mostrando hasta unas 22 horas a la semana para jugar a diferentes tipos de videojuegos De igual manera el 52% de los jugadores dentro del grupo de los Millenials manifestaron que los videojuegos son su pasatiempo número uno Y eso también revela que los Millenials son los que más gastan en productos de videojuegos Y por ende son los que mantienen a flota esta industria Porque muchos de ellos ya trabajan y tienen dinerito para gastar en las consolas o cualquier cosita que se le ofrezca Así que la otra vez que veas a uno de estos caminando por la calle veasale la mano y dile papi por qué están jugando al Fortnite todos los días ¡Mua! Seguimos con la novela entre Playstation y Activision Blizzard Ya todos sabemos que Playstation no quiere que se complete esta compra de parte de Xbox Y al día de ayer un senador de los Estados Unidos le dijo que se deje de tonterías Puesto que Sony hace poquito declaró que Xbox es el villano de la historia Ya que Redfall, uno de los videojuegos que iba a llegar para Playstation Xbox canceló su desarrollo para la consola del Playstation 5 Haciendo que este juego ya no vaya a llegar para los usuarios de Sony Pues el senador de los Estados Unidos que oyó esta tontería acaba de exigirle a Sony Que si tiene tantos tanatas para criticar la compañía de otros que ellos muestren sus contratos de exclusividad Gracias, me gusta el dinero Ya que el único alegato de Sony para decir que no se complemente la compra Es de que Xbox quiere generar un monopolio y puros exclusivos para su maldita compañía A lo que Sony dijo No, espérate papito, espérate que no puedo yo estar mostrando esos contratos Porque son exactamente exclusivos Híjole Yo creo que no se va a poder A lo que el senador agarró a Sony, le dio sus cachetadas guajoloteras y les dijo ¿Sabes qué, hijo? Entonces no esté chingando Si no vas a traer papeles comprometedores que vayan a exigir un verdadero acuerdo No estés dando declaraciones tan absurdas como que Xbox va a ser el rey de los videojuegos Por favor, cállate Sony, cállate ¡Cállate, perro! ¿Pero tú qué opinas? ¿Crees que Sony sí tenga que mostrar sus contratos de exclusividad Para poder evitar esta compra? La neta no sé Ni me importa La Xbox Series X de Diablo 4 ya se encuentra en preventa para los usuarios de Latinoamérica Y ahorita te digo cuánto va a costar aquí en América Latina Fíjate que sí te digo Aquí te muestro en la pantalla cómo se va a ver esta pequeña consola Con este diseño tan espectacular Y tú dime si la vas a comprar o no O si eres fan de Diablo 4 Uno no sabe Nada más ponme, ¿te gustaría tenerla? Entonces deberías de saber que se vende alrededor de 14,699 pesos mexicanos ¡Ay, cabrón! Así que hablamos de entre unos 700 y 800 dólares No sé si valga la pena esta cosita Pero al igual que otros productos tiene la garantía del precio de preventa Por lo que se te cobrará el menor precio que alcance desde el momento en el que lo apartes O sea, te podría salir más barata La están vendiendo ahorita en Amazon México Para mí la verdad se me hace demasiada cara Y la verdad estoy bien pobretón Así que no la compraría por nada del mundo ¡Cállese y tome mi dinero! Pues sí, Robio, la compañía que es desarrolladora del juego Angry Birds Y pues este jueguito todo lo conocemos Son unos pajaritos que le quieren matar la puerca a algunos Pues resulta que últimamente Sega está en pláticas para poder comprar la compañía ¿Y esto qué va a significar? Que todos los juegos o las patentes que tenga Robio se van a pasar a Sega O sea, imagínate estar viendo videojuegos en los cuales tengas a Sonic Y tengas a los pollitos sabrosos de Angry Birds Lo más interesante es que lo que más rentable y ahorita le está dejando mucho Son las patentes cinematográficas y el uso de la marca O sea que los personajes están dejando en series de televisión En series de Netflix, en series de lo que tú quieras Y también las películas desarrolladas con los personajes Así que quién sabe, posiblemente en la pantalla grande Podríamos ver a Sonic con los pajaritos de Angry Birds Ahora sí No creo Déjame decirte que Metallica acaba de colaborar con un videojuego en específico Para poder promocionar su nuevo disco ¿Adivinas cuál es? No me digas, no me digas, no me digas Pues Metallica es una de las bandas más importantes de la historia Está de fiesta tras su lanzamiento de su nuevo disco 72 Seasons Asimismo, mediante una publicación en su cuenta de Twitter Metallica anunció que tomará por asalto Roblox Exactamente Roblox Este fin de semana los jugadores podrán escuchar las canciones de su nuevo disco Y aprovechar el hype del lanzamiento Porque posiblemente se genere un evento En el cual los integrantes del grupo aparezcan en un servidor en Roblox Tocando estas canciones Déjame decirte que esta decisión tuvo algunas críticas Porque no es que sean haters de Metallica Pero sí son haters de Roblox Así que las personas empezaron a decir Que por qué en maldito Roblox y yo no juego esa porquería Pero no lo sé tú ¿Tú crees que sea una buena opción poder presentar tu nuevo disco en un servidor de Roblox? Yo la verdad creo que sí Pues porque tiene un chingo de gente Y así también podrían tener nuevos espectadores sus canciones Y al que no le gusta Que se joda Pues resulta que acusaron a Bowser Ese personaje que nos llenó de puras alegrías en la película de Super Mario Bros Pues algunos colectivos feministas lo acusan de ser un maldito machista Y acosador degenerado Así como la acabas de escuchar Fíjate que por la canción de Muchas mujeres dicen que esta canción promueve el machismo y el acoso Ya que el personaje no se está cansando de ir persiguiendo a la princesa Peach Mundo tras mundo A lo que obviamente muchos fans salieron a defender la película Y específicamente al personaje diciendo También indican que las personas que remeten contra la melodía Reconocen que Bowser es el villano y que la propia película es rechazado Afirman que el verdadero problema son aquellas personas que se identifican con el personaje Y justifican e idolatran sus acciones También en una entrevista reciente Jack Black afirmó que en la secuencia musical Permite ver el lado más inseguro, sensible y romántico del antagonista principal de la centa Sin embargo reconoció que la canción también tiene un lado oscuro Pues muestra un amor codicioso y celoso Donde se intuye que Bowser quiere controlar los sentimientos de la princesa Peach Pues el debate ya está en las redes sociales Y no sé tú, ponme en los comentarios Tú qué piensas, si promueve el acoso o promueve que te baje los calzones No lo sé Los fanáticos están enojados con la interfaz de Xbox Pues Xbox está preparando una serie de cambios para su interfaz Ya que los usuarios se han mostrado insatisfechos con su estado actual Pues un gerente de la plataforma Xbox Confirmó que está trabajando en una experiencia actualizada y renovada Para las pantallas principales de las Xbox Series X y S Y esto se debe a que el año pasado Pues Microsoft comenzó a probar una nueva interfaz al inicio de Xbox Pero muchos fans no quedaron impresionados o satisfechos con esta interfaz Ya que la verdad decían que era muy deficiente Al hecho de poder cambiar entre juegos O poder ver las visualizaciones de tus amigos Cosas que se comparten, etc, etc Así como digamos está todo revuelto y nadie entendió ni más Esto es lo que ha declarado Xbox en sus cuentas de Twitter Hemos escuchado de ustedes que los cambios en la parte superior de Home No dejaban suficiente espacio para disfrutar de sus fondos de pantalla Y que se sentía aborratado También indican Estamos trabajando para equilibrar la experiencia La accesibilidad, la función Y las necesidades de nuestra comunidad Y brindarles una experiencia de Home genial Y renovada Así sabrosa Trucu tru 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 Muchos fans están a gusto con este phone Y luego les están diciendo en el mismo post Que aprendan de PlayStation Ya que PlayStation no tiene una mejor versión de la página principal en su consola Así como se dice Ningún chile les embona Ya les están haciendo caso Ya hijos no los estén apuñalando más Por favor Ya déjenlo No déjalo Ya está muerto Lo que sí le respeto es que Xbox escucha mucho a la comunidad Así que también están generando estos cambios gracias a la comunidad Así que siéntanse agradecidos Por lo menos alguien los escucha Agradecido con el de arriba Pues esto fue todo por este video Muchas gracias por haber seguido Muchas gracias por ese like Apoyas demasiado Nos vemos en otro video Ya estás completamente informado de Noticias Gamer Nos vemos Bye Bye